Mi vida, mi vida ha cambiado profundamente desde que estamos acá. Tengo unos compañeros. ¿Con Lola o sin Lola? No, sí, sí, sí escuchas normalmente. Sí, es que me inhiben todas ahí de pie. Ah, no, ni le digo mejor. No, 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 no. No, 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 no. No se siente el dinero de las cartas de la imaginación, las levantadas de la página de los libros de Navarrete. Ok, estamos listos. Listo. Buenos días o buenas tardes. No sé a qué horas se transmitirá esto en Cartagena. Quiero darle las gracias a Bernard Grau por haberme invitado a este seminario y por disculparme mi presencia física y espero que esta conferencia pueda quedar clara a través de esta grabación que estamos haciendo en Teorética en San José. Así que muchísimas gracias y voy a presentar una ponencia que me solicitó Bernard Grau relativa a la representación visual en el Caribe centroamericano. Sin embargo, mi ponencia tratará sobre la invisibilización de la cultura afrocaribeña y por lo tanto de la inexistencia de una verdadera representación visual. Voy a comenzar leyendo un pequeño texto de Mentiras Verdaderas, una novela de Sergio Ramírez publicada en el año 2000. América, una lucha de contrarios entre el hombre, el nosotros múltiple, y la naturaleza, la madre múltiple. Identidades dentro de la identidad, un cubo dentro de otro cubo y otro. El Caribe, ese vasto territorio mítico, por real, que extiende sus fronteras por todo el arco de Centroamérica hasta Veracruz, de Yoclapataupa, Missisipi adentro, Amacondo, Ciénega afuera, o viceversa, del Dorado a la Florida. Nombres que siempre estuvieron en las cartas de la imaginación, trasplantados desde la página de los libros de caballería, y más allá, hasta Guayaquil, el último puerto del Caribe en el Pacífico, hasta Bahía, el último puerto del Caribe en el Atlántico, más que un recinto geográfico, un hervidero, tina, mezcla múltiple que desborda sus límites, islas y tierra firme siempre expandiéndose. El batir de sus alas se lleva a estas islas a África, cosió la hendidura del Atlántico con la línea de una aguja, la hendidura del alma, canta Derek Walcott en Homeros. El Caribe es un espacio de la imaginación. La cartografía no es más que uno de los signos que marcan el origen de un principio circular en expansión, que conforma una noción y demarca un territorio mental más allá de la geografía. El Caribe toma su nombre de un pueblo indígena que recorrió y dominó una amplia zona entre las islas y el continente para ser posteriormente exterminado por los conquistadores. Posee como nuevo vórtice la fibra de la sangre negra africana, que no sólo cubre toda la cuenca interna, sino que marca sus identidades y determina sus tensiones históricas desde la colonia, el período postcolonial y hasta los tardíos procesos de independencia de las islas. Esta fibra negra se teje desde el sur hasta el norte del continente y es la base de la Neoamérica de la que ha hablado Edouard Glissant. Sin embargo, América Central vive volcada hacia el Pacífico y al volver la mirada al este, persiste en su manía meseteña de llamar Atlántico al Mar Caribe. Y es que a pesar de lo visible que resulta la huella africana en la historia y el desarrollo de las culturas mayoritarias centroamericanas, ha persistido durante siglos una real invisibilización de la cultura afro-caribe como parte integral de esa historia y de esa identidad. Esto se traduce en las costas de la región centroamericana en un desarrollo marginal ni siquiera paralelo de las prácticas sociales, económicas y culturales en las regiones atlánticas. Esta paradójica situación se da en lo que constituye la franja más angosta de América, con una larga y abierta costa caribe y otra más accidentada, bordeada por el Océano Pacífico, la Mar del Sur. Es patente la escisión entre ambas vertientes, por un lado los valles, montañas y altiplanos centrales y por otro las extensas llanuras costeras. A pesar de que en Centroamérica todos los países, excepto El Salvador, forman parte de ese Caribe continental, han vivido viendo hacia el otro lado. La vertiente del Atlántico denomina los flancos de la cordillera central que descienden hacia el este y las zonas de la inhóspita región al este del Gran Lago se llaman autonomías del Atlántico. Pareciera que de alguna forma se quisiera obliterar el Caribe como marca de identidad para tocar de manera inmediata a través del Atlántico la metrópolis. Esa cultura local ha sido ignorada. La producción literaria afrolimionense, por ejemplo, tuvo única cabida en la prensa entre 1903 y 1932. Escritores como Queens Duncan empiezan a publicar hasta los años 70, al igual que Ana Cristina Rossi, precedidos por autores como Joaquín Gutiérrez, pero es muy recientemente que se orienta hacia la recuperación de una memoria y una identidad fragmentadas o de la negritud como componente étnico centroamericano. La cultura de la región Caribe empieza a despertar un interés desde la perspectiva de integración identitaria y a ser reconocida más allá de un simple exotismo doméstico hasta muy recientemente. Poco a poco se integra la escena artística de cada país, sobre todo en la música y la danza. La poca producción visual que emana de las regiones costeras centroamericanas ha sido por lo general casi una práctica mimética de un primitivismo importado. Este goza de buen mercado a lo largo de las rutas turísticas y tiende a mantener estereotipos culturales que interesa sostener para la afluencia cada vez mayor de visitantes el mal de exotismo, la última fase de la nueva conquista. Se ha descubierto para bien y para mal la magia de la palabra Caribe, o mejor dicho, Caribbean. Sin embargo, la dispersión humana que sufrió la región durante siglos ha marcado la forma en que los afrocentroamericanos asumen su propia representación y es sobre todo en la música donde las identidades se buscan, se entrecruzan y se manifiestan con gran riqueza y no en las artes de la representación visual. Es que la llegada a los españoles a América Central se agrega a todo el rosario de malentendidos que marcaron el descubrimiento de América. Colón persistía en su idea de que había llegado a las Indias y se buscaba el estrecho que daría paso al Océano Índico. Pero lo que este estrecho dudoso les permitió fue descubrir el Pacífico y es desde allí, contrariamente a lo que se piensa, que se llevó a cabo la verdadera conquista de Centroamérica. Lo accidentado del terreno, lo inclemente del clima, lluvioso, húmedo y caliente, de las tierras que bordeaban el Caribe, dificultó la entrada de los conquistadores, así como las violentas y constantes escaramuzas con grupos aislados de indígenas que se defendían ferozmente. Estos continuos fracasos consolidaron los asentamientos hacia el oeste en los valles y tierras centrales de Centroamérica y junto a otros factores contribuyeron al aislamiento de la costa Caribe y al retiro de los indígenas hacia las montañas o a tierras menos accesibles. La mayoría de los criollos se instalaron en tierras altas de las mesetas, menos apetecidas por los corsarios y más lejanas de la costa. Para dedicarse a la agricultura. Los ingleses, sin embargo, más o menos se instalaron en la costa atlántica nicaragüense y hondureña y el régimen de la piratería se impuso en toda la zona costera. La cultura que se ha dado ahí es una presencia compleja caracterizada por lo no hispano. Es la tierra del otro, no solo del africano, sino de todas las poblaciones que no se asimilaron a la cultura ni a la religión española. Es la tierra de los corsarios ingleses, de los chinos e hindúes importados en el siglo XIX como trabajadores, pero que terminaron manejando el comercio. De los árabes emigrados más recientemente, pero también de comunidades como los misquitos, ramas y zumos, que cohabitan con los creol y garífunas de origen africano en el sur de las costas hondureñas y a lo largo y ancho de la región del Atlántico nicaragüense y que tampoco han sido integradas al imaginario indígena del Istmo que permanece como un universo básicamente maya. Es también el reino de la United Fruit Company y por lo tanto un estado aparte en Guatemala, Honduras y Costa Rica. En Nicaragua, el aislamiento de la incomunicación y la ocupación inglesa desde tiempos coloniales mantuvieron a la vasta región atlántica con su lengua y toponimia Bluefields, Pearl Lagoon, Ramakay, como a otro país dentro de Nicaragua. Sus pobladores, de diversas etnias y orígenes, sienten una pertenencia totalmente autónoma de lo que supuestamente es el ser nicaragüense. Influye también en esto que esta región fuera ocupada por los norteamericanos en varios momentos del siglo XX. Ni siquiera la revolución sandinista comprendió a tiempo la necesidad de crear esta autonomía en sus propios términos, pues su proyecto político era básicamente mestizo, ladino y no inclusivo de estas minorías. Tal vez podríamos decir que Panamá es el país más caribe. La angostísima geografía de la llamada veragua permitió el paso continuo de un mar a otro, facilitó la travesía hacia el sur de Nicaragua y de ahí a Honduras, pero sobre todo a la costa pacífica de Costa Rica, desde donde se inicia tardíamente la penetración hacia el valle central. El continuo tráfico de gentes y mercaderías diversas de un litoral a otro preparó a la ciudad de Panamá sobre el Pacífico a ser un puerto caribeño y puede explicar un mestizaje mucho más intenso parte integral de lo que define al panameño. En Costa Rica, por el contrario, con una población concentrada en un cerrado valle central y un blanqueamiento constante del mestizaje, se implanta un discurso oficial de una especie de unidad étnica, básicamente blanca europea. Sin embargo, cambios sustanciales en el discurso crítico de los últimos años, estudios históricos recientes que asumen la diversidad como premisa, así como la recuperación de ciertas tradiciones populares dentro de la óptica de producción interdisciplinaria contemporánea y una entrada progresiva de elementos de lo vernáculo en el concepto de cultura han contribuido a tomar conciencia de que, como dice Sergio Ramírez, el Caribe somos todos. Este es el título de otro pequeño artículo que escribió cuando murió Jorge Amado. En él declara que somos pueblos mulatos, muy mulatos. Esta es una realidad que el centroamericano tiene serias dificultades en admitir, aunque sí acepta su mestizaje con el indígena. Al igual que en las islas, la población nativa fue diezmada por las múltiples batallas, por el sistema esclavista de la encomienda, por el universo microbiano contra el que el indígena americano no tenía defensas, pero también por las migraciones forzadas. Desde Centroamérica se exportaron millares de indígenas hacia las plantaciones azucareras de las Antillas, pero sobre todo como tamemes para transportar las riquezas extraídas del Perú hacia Panamá y las ferias de Portobelo. Dice Hermes Tovar en su libro sobre el Caribe colombiano del siglo XVI que de Nicaragua hubo incluso una de las migraciones que contó con un movimiento de 150 mil indígenas, lo cual es inmenso. La movilidad había sido importante durante siglos en América prehispánica. Existían contactos e intercambios entre los pueblos del continente y con las tribus isleñas y los indígenas conocían las rutas de comunicación marítima, por lo que el tránsito, los correos y el comercio eran comunes. Con la conquista, estos movimientos poblacionales adquirieron otra dimensión que fragmentó para siempre todas las identidades y que fue el inicio de una dramática dispersión cultural. El intercambio entre iguales devino la explotación por terceros y la población indígena de Centroamérica decreció en un 80% en solo el siglo XVI. Algunas regiones, como el altiplano guatemalteco, la actual Chiapas y en menor medida El Salvador, lograron a lo largo de los siglos restablecer parte de su población indígena, no así en el resto del área. Los africanos negros llegaron a Centroamérica en diversos momentos desde el siglo XVI, inicialmente para la explotación mineral, pero también como servidores domésticos en las casas de familias pudientes urbanas o como vaqueros y trabajadores para las haciendas ganaderas al norte de Costa Rica y también para diversos oficios. Muchos de estos adquirieron su libertad comprándola o contrayendo matrimonio con mujeres libres. Esta esclavitud, así, tuvo características sociales, económicas, políticas y étnicas diferentes a las que prevalecieron en el universo amo, esclavo, plantación en las islas, que originó estrategias de supervivencia y de resistencia cultural que no se dieron en América Central. En primer lugar, aunque la presencia africana era visible ya desde el siglo XVIII, era en una proporción mucho menor que en el Caribe isleño y luego, al compartir vivienda con sus amos y con otros servidores indígenas y mestizos, se facilitó una mezcla temprana, de manera que la sangre negra de inicios de la colonia se fue diluyendo, así como la cultura y las lenguas africanas originales. También en estas épocas llegaron esclavos huyendo de colonias británicas, buscando emplearse con amos españoles, supuestamente menos crueles que los ingleses, eso no lo sabemos. Estas gentes, especie de boat people de temprana hora, eran llevadas a la plaza de Cartago en Costa Rica, vendidos, dispersados en otras ciudades y paulatinamente se integraron y se mezclaron a lo largo del tiempo. Es a fines del siglo XIX que tiene lugar la última migración masiva de poblaciones afrocaribeñas hacia Centroamérica, con la llegada de Minor Keys, la construcción de ferrocarriles, la apertura de plantaciones bananeras y del Canal de Panamá. Se trata mayoritariamente de jamaiquinos negros bajo el dominio británico. En ese momento, sobre todo en Honduras y Costa Rica, se empieza a generar una comunidad segregada del resto del país, por la lengua, por la religión y por la raza, pues los jamaiquinos hablaban inglés, eran protestantes y obviamente eran negros. Considerando los trabajadores estacionales, inmigrantes temporales, pues, y sujetos británicos, el gobierno de Costa Rica emite un decreto que limita su desplazamiento, impidiéndoles acceso a la capital, hasta que este fue abolido por José Figueres en 1948, fecha en que se les otorga a la ciudadanía costarricense. Aunque la aplicación de este apartheid a la tica fue por momentos flexible, inicialmente se pensó que los trabajadores negros se irían a finalizar las construcciones, pero jamás que se convertirían en ciudadanos costarricenses algún día. Los indígenas, sin embargo, y eso es una gran paradoja, no llegaron a ser ciudadanos costarricenses hasta casi 50 años después en los años 90 del siglo XX. Ya en la época colonial, los negros habían tenido un estatus intermediario por encima del indígena, pero el mulataje fue común. Luego, en el siglo XIX, igualmente, y a principios del XX, los negros estaban por encima de los hispanos analfabetas en épocas de la bananera. Los negros eran alfabetizados y hablaban la lengua de los jefes, características que no tenían los costarricenses o nicaragüenses que vinieron a trabajar a las plantaciones. Esta última ola de migrantes casi no se mezcló, formó una comunidad propia que no fue integrada a la realidad de los estados y que era considerada también otro país por las poblaciones del Valle Central. Tal vez esta sea una de las razones por las cuales el costarricense particularmente rechaza cualquier mulataje en su pasado. Al desaparecer el régimen bananero, controlado desde la siembra a la comercialización por la YUNAI, las regiones bananeras se sumieron en la depresión económica y el abandono institucional local. Escuelas, hospitales y comisariatos nacionalizados dejaron de funcionar como hasta entonces y los gobiernos centrales se ocuparon poco o nada de la región caribe y no se la asumió plenamente como parte del museo. La comunidad afrocaribeña conserva sus propias costumbres modificadas y absorbidas por el inicio del proceso colonial en Jamaica, por ejemplo, y es más fácil encontrar similitudes entre los puertos como Limón con algunas aldeas jamaiquinas que con las capitales centroamericanas. La figura de Marcos Garvey, jamequino de Harlem, Nueva York, es central en un movimiento más amplio de lo que se ha dado en llamar el Harlem Renaissance y que apareció en Costa Rica alrededor de 1910. En ese momento empieza a trabajar con la bananera y es aquí, en Costa Rica, donde elabora su pensamiento libertario. regresa a Estados Unidos y empieza con sus proyectos y bajo el slogan África para los africanos funda la Black Star Line, una naviera que pretende repatriar a todos los negros de América y fundar el Reino de África. Y alrededor de 1918 empieza a comercializar las acciones en los Estados Unidos, en Jamaica y en Puerto Limón y regresa a Puerto Limón alrededor de los 20. actualmente el Centro Comunitario de Puerto Limón, conocido como el Blacks, es el centro de reunión de quienes aún rememoran a Garvey e incluso hay gente que eran muy pequeños, muy niños cuando Garvey llegó y que están todavía vivos. En un contexto donde las instancias para la producción cultural prácticamente no se han dado, existen casos atípicos en donde las comunidades han consolidado sus propias expresiones comunidades, aunque generalmente como una manifestación marginal a los discursos centrales, como una periferia dentro de otra. Una de estas comunidades es el puerto de Portobelo en Panamá, el legendario puerto portificado desde donde partían navíos cargados de riquezas expoliadas durante la colonia. La población esclava traída para trabajar en el puerto pronto se escapa y al abandonar el puerto España cuando pierde su poder militar, los cimarrones retoman el pueblo y construyen sus casas sobre las bases del fuerte. Aquí se desarrolla su cultura Congo hasta la fecha y es aquí donde la reconocida fotógrafa panameña Sandra Eleta se ha radicado y donde realizó el famoso ensayo fotográfico Portobelo. Además, en conjunto con el artista etnógrafo panameño Arturo Lincey, originario del puerto de Colón y cuya obra investiga la huella espiritual y estética africana en la cultura latinoamericana contemporánea, crearon en 1996 el taller artístico de Portobelo que ha logrado estimular una producción visual propia cargada de los elementos simbólicos rituales congos y que plantea asuntos de representación propios. Otro caso único de transculturación y de permanencia cultural a través de los siglos es el de los garífunas, cuyo origen se remonta a la mezcla de africano con aragua caribe y que sucedió al encallar un par de barcos negreros en la isla de Saint Vincent a fines del siglo XVII. Al escapar la población negra de los barcos se establecieron en la isla y se integraron mal que bien con la población autóctona y adquirieron un poder relativo sobre todo en cuanto a la posesión de tierras y su cultivo. Después de casi un siglo en la isla y de enfrentarse constantemente con ingleses y franceses son finalmente desterrados a las costas hondureñas en la isla de Roatán específicamente desde donde se instalan a lo largo de la costa de Honduras y parte del norte de Nicaragua. Esta comunidad mantiene una lengua una música y una cultura absolutamente diferente del resto de las comunidades de origen africano o indígena de la región y son prácticamente la única comunidad que no tiene un pasado de esclavitud como la mayoría de los afrocaribeños. La presencia de ritmos garífunas mucho más cercanos del tambor tribal africano marcan de forma particular la música popular de la costa hondureña mucho más sincopada que la de otras regiones. Actualmente grupos independientes de producción y difusión centroamericanos por lo general orientados hacia las artes musicales y performativas han establecido relaciones estrechas con estas poblaciones así como lo han hecho con las tradiciones nicaragüenses de las marimbas o del tamborcito panameño por ejemplo para investigarlas y producir obras conjuntas en las cuales lejos de exotizar y turistificar a estos grupos se ha trabajado a un nivel de fusión integrando tanto la tradición con lo actual lo propio y lo ajeno apropiado se han realizado producciones musicales y dancísticas originales con pertenencia al momento contemporáneo y que reflejan los cambios identitarios como algo orgánico y no como una serie de pérdidas. Las historias afrocaribes se repiten bajo diversas formas a lo largo de la costa centroamericana y han sido documentadas por artistas como Claudia Gordillo y María José Álvarez de Nicaragua Abigail Hadid de Puerto España y por la suiza Beatriz Coenzi pero ignoradas por las poblaciones centrales que implantaron la idea de que no fluye sangre negra por nuestras venas de que no tenemos ese componente africano en nuestras identidades y de que no pertenecemos a la cultura caribe ¿dónde se origina ese ocultamiento? ¿es acaso la negritud en sí o es su nexo con el esclavismo? ¿si hubo esclavos indígenas ¿por qué la negritud haría entonces una diferencia? ¿es acaso porque se siente que el indígena remite a la verdadera identidad centroamericana? a nivel político la recuperación de la negritud obedece en cada caso a designios e intereses particulares pero yo personalmente no creo que provenga de un real deseo de integración pareciera que la mezcla con la sangre indígena de alguna forma pudiera legitimar una pertenencia a la tierra centroamericana y que se asocie al negro con el colonizador de ayer y de hoy este relato sustentado en lectura sobre la región dista mucho de estar completo pero es un esbozo de telón de fondo a las razones por las cuales Centroamérica que finalmente ha sido siempre parte integral del Caribe no se asume como tal y porque no se encuentra una producción visual significativa que dé cuenta de este pasado o que sea testigo crítico del presente caribeño esta invisibilización que por cierto afecta también al fenómeno de las masivas migraciones internas coincide con una indiferencia hacia lo vernáculo hacia la cultura popular en los conceptos que tradicionalmente se habían manejado como sujetos de desarrollo cultural el discurso oficial se orientó durante mucho tiempo hacia la necesidad de elevar al pueblo hacia la cultura hegemónica europea o hacia la valoración de propuestas de imagen turística o se ha dedicado a glorificar procesos revolucionarios todo lo cual ha contribuido a la construcción de una serie de estereotipos sin embargo en los últimos años iniciativas no oficiales han aparecido a lo largo del Istmo orientadas hacia una manera diferente de construir discursos de producir arte de generar pensamiento y de recuperar los diversos matices que conforman lo propio aceptando definitivamente el aporte de lo ajeno en la construcción identitaria o sea por la aceptación de la diversidad de culturas que conforman la sociedad centroamericana y en el caso que nos ocupa por la inclusión de minorías provenientes del fujo migratorio constante que nos ha construido estas iniciativas que comienzan por cuestionar los imaginarios oficiales y demagógicos se dan en un contexto político específico como apunta justamente Beatriz Cortés abro comillas el final de las guerras civiles en centroamérica promovió la revaluación de una serie de proyectos políticos que anteriormente no habrían podido cuestionarse y también facilitó la reinvención de la producción cultural centroamericana cierro comillas estas iniciativas son autónomas independientes del estado y es justamente a través de la nueva mirada que han aportado liberada de un peso político unívoco y colectivo que ya no es preciso cargar que posiblemente al integrar los diversos niveles de cultura de una sociedad en términos igualitarios y al lograr articular un discurso crítico frente a la demagogia imperante se logra comprender que existen otros componentes étnicos y culturales que no solo son tan propios de centroamérica como los que ahora se han erigido como válidos y ciertos sino que de hecho se encuentran dentro de nosotros y pueden justamente enriquecer el estudio de una de las regiones más diversificadas y diversas del continente algunos pocos artistas costarricenses han producido trabajos aislados vinculados parcialmente a sus orígenes con el Caribe sin embargo no se puede hablar de estructuras de representación visual como si se puede mencionar la importante producción musical que ha marcado los ritmos populares a través de la región que se ancla en la tradición pero que se renueva constantemente dentro de ella quien sabe tal vez lleguemos finalmente a asumir nuestra dosis de caribeñez que sin cesar aflora y que comprendamos como dice Abigail Hadid cuál es ese ritmo que atraviesa la amplitud de la cuenca que la une y que hay que encontrar muchas gracias 1000 1 20 22 20 21 24 27